Habíamos pedido no ser convocadas. Fue la respuesta de al menos 15 de las 23 futbolistas de la selección española poco después de que la nueva seleccionadora, Monsetomé, anunciara la lista de las jugadoras convocadas a vestir la roja. Pese a su rechazo, muchas de las futbolistas citadas acudieron este martes a la concentración, mientras asesoran legalmente sobre las consecuencias de rechazar la convocatoria, que podría implicar multas y la suspensión de la licencia federativa de 2 a 15 años. Nosotras como jugadoras profesionales de élite y tras todo lo acontecido en el día de hoy, estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la federación al ponernos en una lista de la que habíamos pedido no ser convocadas por razones ya explicadas públicamente y con más detalle a la federación y con ello tomar la mejor decisión para nuestro futuro y para nuestra salud. El mismo gobierno español consideró que la federación está haciendo las cosas muy mal, mostrando apoyo a las campeonas del Mundial Femenino y el Sindicato de Futbolistas Españoles también se pronunció en defensa de las jugadoras. No se entiende cómo una institución que, según ha declarado en las últimas semanas, pretende comenzar una nueva etapa abierta al diálogo y consenso, muestra de nuevo una falta de consideración tan grande hacia el fútbol femenino y a las recién proclamadas campeonas del mundo. Las futbolistas señalaron estar perplejas por la actitud de Tomé, quien dejó fuera a Jennifer Hermoso, supuestamente para protegerla. Hermoso mostró su apoyo a sus compañeras, alegando que nada ha cambiado tras el caso Rubiales. Tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación. Unos hechos que se enmarcan dentro de una crisis latente dentro de la selección femenina, las instituciones futbolísticas españolas. ¡Gracias!